Yo sé que destrozo tu pequeño cocoropero No es para tanto, Jesús Ya no, soy Sol Dierza Pensé que era el pro ¿Cuál quieren? Clock Tower Check out, hotel Porque todos hemos sido feos, ¿no? Ya sé, güey, es una maldición, no es toteli Echa maldición, güey, no mames Sí, yo sé, güey, pero es que quieres, güey Es el gif A ver, espera un segundo Me gusta más ser hermoso Esto de tener dos monitores, güey La caga, porque como con uno juego Luego le abro la pinche ventanita en la computadora Oye, Mele, no sabes si el juego que se llama Es de Xbox One, que se llama The Witcher ¿Se puede en cooperativo o algo así? Si se puede, cómpralo, güey, y hay que jugarlo No, creo que no, güey Es de uno nada más La neta está bien perro, güey, la neta Me voy a comprar la One 90% por ese juego Y 10% por el Ultimate Edition Ya estaba, voy a comprarla, güey No mames, estaba viendo, güey, en Bodega Urrera, güey Vale 5 mil el Xbox One, güey No mames Esa madre debe ser una pinche carcasa, güey No sé qué, pero neta, güey, me saqué de onda Que dije, nada, mejor me quito de pedos Y voy al Best Boy y ahí lo compro Te dije, para qué chingados compro problema, no mames ¿Por qué, güey? Está barato, güey, lo hubieras comprado ahí Te iban a vender el Poli Station, no Está en el suelo, está en el suelo, matalo, 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 matase, matase Buenísima, buenísima, Grimmy Oh mames, ese güey se tragó el tiro Buena, buena, Grimmy Van a darle Ahí lo tienes en el costal Mele, cruza el de Grimmy Cruza el de Grimmy Vete al costal Va por ti, Mele, va por ti Dale los dos Dale, Grimmy, dale, dale Buena, Grimmy Eso es todo El otro lo tienen en doble costal Ya en costal Ahí lo tienes en frente, Corome Crúzalo Ya está bien, Rojo, Grimmy Ay, güey Está bajo Ya cayó, ya Ay, bueno, le aventé el digger por si las dudas Pensé que era Mele el ver que se metió ya a granadas Me sacó un pedo Escuché pasos y dije, ay, cabrón, ¿quién está ahí? Y era el otro cabrón Ese Dom se la tragó en mi cara Qué pedo, 75 ¿Qué pasó? ¿Cómo que se la tragó en tu cara? Maldito cerdo Y el madre dice, ay, qué rico Ay, pero qué sabe Ay, lejos Vienen tres, güey, vienen tres a Boomer, güey Por abajo Tengo uno adentro, eh Tengo uno adentro, tengo uno adentro Ya valió madre Aguas, güey, atrás, atrás, atrás Pero es que ya vi este pendejo El que no me deja hacer ni mierda Te van dos, te van dos Qué buena Tú puedes, tú puedes Qué buena, güey Otro se va a poner la mala Tienes Boomer, tienes Boomer ahí enfrente Tío dos Qué buena Aguántala, Mele, aguántala, aguántala Si la sacamos Trae de los fracks Ese es Boomer, ese es Boomer Aguanta, aguanta ¿Dónde está? No, no es Boomer El Boomer lo mataste tú Aguanta, 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 aguanta Es Boomer, ese no Dale, 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 Mele Está bien, rojito Está rojito Dale puro Lancer y cae, güey Espera, espera, espera Buenísima, cabrón Mames, y ese se me atoró la náxer Toma, me tenía bien muerto el vato que se fue a H, güey El pinche Carmine castroso con la Lancer, güey Es que me les escondí, güey Nos ganaron el Boomer de volada, güey Venga, este, Grimmy, si quieres verte adentro a H, ¿va? Yo voy solo fuera y ámele si quiere que se vea Ok, está bien Este güey de la... De la Lancer es bien castroso, gato Se viene un Carmine enfrente de camioneta Ok, yo tengo el mío, güey Ya, ya, sí, te van a subir, te van a subir Te van a subir, vaya Uy No, sí me mató, güey, qué cagón Lo tenía muerto Y no mames, me crucé Me crucé, bueno, ya me mató ese güey ahí Tienen a... Tienes a... Fuegos ahí en la izquierda, Grimmy, aguas El fuego es el verde Uy, bueno Ese güey se cagó conmigo también, el jefe Agarra tu arco, agarra tu arco, agarra tu arco Agarra tu arco, agarra tu arco Agarra tu arco, agarra tu arco Están en escalera Tienes ese ahí Y... Yo te digo cuando te lleguen de atrás Nadie te llega Nadie te llega por escaleras Avanza, 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 avanza Está un güey en H Y uno en... Hay uno en H y el otro en arco Con granada Uno ya hay en granada Toma, güey Cuídele atrás, cuídele atrás, cuídele atrás Cuídele atrás Cuídele el respawn Ya va para doble costal, atrás de ti Cúrame ahí, ahí, enfrente Ahí, ahí Ahí ya va, ya va, ya va llegando Ya lo he visto, trae el láncero en mano El otro El otro en frente, güey Enfrente, 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 enfrente Te digo que mejor te metas eso Ahí se la puedes pegar a un pendejo cuando se mete Cuando se te distraiga El de la... El Carmen es diger, eh Carmen es diger El de tu izquierda Ay, pinche Kurome Casi brincas al mierda, güey Ay, papá Qué buena, güey Cámara, Kurome, es tu momento Es tu momento No te pongas nervioso No la cagues Así como yo, acuérdate Mira, mejor pégaselo Ahí, del lado Ahí, ahí Y ya lo pusheas No, mamá No te pongas nervioso Sí puedes, sí puedes No, güey Era un cachazo Ahí, un combo 4 Estómago Aplicar la meleciana Ahí, güey Ah, Grimi Entonces vete adentro Para que hagas por poder secarme Van a ir dos a Boomer, güey Van, digo, tres a Boomer Sí, váyanse Váyanse tú y yo el Kurome, güey Yo me voy a... Los que ganan a costales Arriba, güey Traten de dar soporte Luego, luego, güey Voy a abrir esa palmera Según yo no me entró nadie, vio Aguas Te paga la frag No mames Oh, ya se murió Aguas, hay uno Hay uno en costal, eh, me mató con frag en mano a Grimi Ahí lo tienes enfrente Ese, ese, ese Les aventó frag Aguas, mele Ya mató Grimi uno Ya mató Grimi uno Oh, no Oh, Grimi No, me dio push el otro Vamos, Kurome, ríjate Es que no, este No ganaron bien arriba, güey Por eso perdimos, güey Le pegué la frag a uno Me quedé bien rojo Y el otro, güey, de un tiro Pero traten de ganar arriba Porque por eso perdimos, güey Yo estaba Sí, nosotros ganamos bien abajo, güey Sí, güey, pero maté a uno Maté a ese cabrón Eran dos Y pues le pegué la frag Si no, váyanse tres arriba En la siguiente ronda, güey Y yo me quedo solito abajo, güey No, está bien La más suerte yo ahorita los hago, papá Hasta les agarro frag Ya la otra ya no Vienen dos a Digger, güey A ver, pelea Yo corrí, eh Ok, buen cross Los pegaste Bueno, Mele Ya tengo favor Aguantame, 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 te voy a quemar a tuyo Cromer Casi cae, casi cae la marca Casi cae la marca esa Aquí aguantanla Voy a darle con Cromer por acá Ya casi cae la marca Dejé uno adentro Tú, Grimmy, Grimmy Adentro, adentro En piano, en piano, en piano Ve por él, ve por él Ahí a tu izquierda Ahí a tu izquierda Ahí a tu izquierda Ahí a tu izquierda Está derribado Ya se paró el perro Mátalo, mátalo, güey Ah, la verga, güey No mames, qué cagón Cómo lo voy a tumbar Y él me va a volar, güey Mátalo, Grimmy Tú puedes Otro Buena, buena Otro, otro Buenísima, Grimmy Ya, Grimmy Me mató al suyo Buenísima Ultra Oh, buena, Mele Ya al último Está con Mele Vale, que veras Nada más ahí, Grimmy No, qué pendejo estoy Fue un error mío Güey, le apunté arriba Y me hizo la Tuyo, tuyo, tuyo Calma, calma Ay, qué buena A ver, la apropiñaste Ah, Grimmy se rifó Güey, no mames Cómo vergas Voy a tumbar ese güey Y él me va a volar, güey Qué pedo Vete igual adentro, Grimmy Yo me voy afuera Pero esta vez no voy a agarrar las frags Si quieres, métete a frags Si te puedes meter, te metes Y este No los voy a agarrar Voy a matar al mío Baba Ok, baba Che, bato Pendejo Siempre tienen que venir dos A ver, bueno Vamos a ver acá Tienen tres Ahora sí tenemos Wambi Ok, igual ya No Hay una batida No, sí, 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 sí Aguate Boomer, boomer, boomer Perdimos, güey Ya me viene contigo Ábrete, ábrete, ábrete ¿Dónde los tienen? Átalo, 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 átalo Qué buena granada Ah, no sé dónde está el No, güey, sí me voló Ah, qué pendejo Qué buenísima granada Ahí ya lo tiene muerto Está ahí en En H En H, en H, en H En H, en H En H, en H En H, en H En H, 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 en H, en H, en H En H, en H, en H, en H, en H Y ahorita se para, ¿no? Y no chinga Anda, liga Güey, se cagó Le brinqué y me sacó Superman Güey, qué cagón Ya se Se rifó, la neta El changuito Qué cagón El manquillo